Erdogan lo sigue intentando. El mandatario turco ha recibido en Estambul la visita de Volodymyr Zelensky y ha insistido en presentarse como un mediador. Desde el comienzo de la guerra estamos contribuyendo al máximo para que acabe la guerra mediante las negociaciones. Estamos listos para albergar una cumbre de paz donde Rusia también asista. El presidente ucraniano escéptico ha remarcado que la cumbre de paz que tendrá lugar próximamente en Suiza no podrá contar con la presencia del Kremlin. No vemos a representantes rusos en esta cumbre. No vemos cómo podemos invitar a gente que bloquea, destruye y mata su paso. Queremos resultados, solamente queremos paz. Paz para Ucrania, por lo tanto, lo primero es redactar un documento junto a los países civilizados, con un plan detallado y luego invitaremos a aquellos representantes rusos que estén listos para la paz. La visita de Zelensky viene una semana después que el canciller ruso, Sergei Lavrov, se reuniese con su homólogo turco en la ciudad de Antalya. El mayor avance para solucionar el conflicto lo logró Turquía junto a la ONU con el acuerdo de exportación de granos por el Mar Negro. Por primera vez ambas partes se sentaban en la misma mesa, pero el desbloqueo llegó a su fin un año después, cuando Putin no estuvo de acuerdo con los términos. A sabiendas que los acercamientos más notorios vinieron gracias a las gestiones por pacificar el Mar Negro, Erdogan ha admitido ciertos avances para encontrar una solución.